El pasado miércoles, la Villa de Ingenio acogió a un grupo de 85 personas mayores de Telde, participantes del proyecto Camina y Conoce los Cascos Históricos de Gran Canaria, de las Concejalías de Mayores y de Deportes del Ayuntamiento de Telde, que busca promover el envejecimiento activo y el conocimiento del patrimonio insular. La comitiva fue recibida por el concejal de Turismo de Ingenio, Rubén Cruz. Hoy están aquí presentes en la Villa de Ingenio para conocer todos esos rincones que les van a invitar a enamorarse y sentir cada una de las partes que la Villa de Ingenio les ofrece. Y por supuesto seguimos con la ruta de museos abierta para todos los públicos, miércoles, jueves y viernes, y ruta con degustación gratuita para todos los visitantes, los primeros y tercer sábados de cada mes. Dado el alto número de participantes, se dividió en tres grupos que acompañados por las informadoras turísticas del municipio, recorrieron de 10 a 12 y media del mediodía los principales puntos históricos de Ingenio. Las personas visitantes exploraron lugares emblemáticos como el Centro de Interpretación, la Iglesia de la Candelaria, la Casa del Reloj, el Museo del Agüe del Azúcar, el Molino de Antoñico Bordón y el Parque Néstor Álamo, culminando el recorrido en el mural de Manolo Merck en la calle Nueva. La visita también incluyó tiempo libre para que pudieran pasear por los comercios locales y adquirir productos típicos, llevando consigo un recuerdo de ingenio y promoviendo el comercio de proximidad. Esta actividad, demarcada en una colaboración intermunicipal, no solo permite a las personas mayores disfrutar de un día diferente, sino que fomenta el aprecio por la historia y el patrimonio cultural de Gran Canaria.